Laura Raffo estará acompañada por un equipo, cuatro suplentes, uno de cada partido. Estuvimos esta semana recibiendo a tres de ellos y hoy recibimos al último, a José Luis Alonso, el suplente a la Intendencia, por la coalición integrante de Cabildo Abierto. Buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por invitarnos. Bienvenido. Bien, y ayer hablábamos con Andrés Ojeda, que es el único que tenía trayectoria política, contando también a la candidata. ¿Cómo te sumás a Cabildo Abierto? Bueno, tal como dices, no tengo trayectoria política alguna. A Cabildo Abierto llego por un amigo que me dice, hay una fuerza política nueva que está con ganas de hacer. Y me dijo, me gustaría que apoyaras. Y ahí vi Lucy, entré y lo que vi me gustó y me quedé. ¿Qué fue lo que viste? Y vi una estructura ordenada, vi gente de principios, vi personas con criterio y vi que tenían oídos. Que se escuchaba, eso en la política es importante. Me quedo un poco en lo anterior, porque principios y criterios puede haber muchos, ¿no? ¿Qué principios y qué criterios son los que le atraen de Cabildo? Bueno, los principios de buena convivencia, los principios de poder superarse las personas por su esfuerzo, por su capacidad, por su dedicación, los principios de poder, o por, no principios, perdón, el interés de llevar adelante una nación. No con esto quiero decir que otros no tengan interés. Si por un lado digo que no tengo experiencia política, que es lo cierto, es porque no entré en otras fuerzas, en la parte interna. Esto no es una crítica a ningún otro. Estoy diciendo específicamente lo que encontré ahí. ¿Y hasta ahora usted qué votaba, por ejemplo? Voté partidos tradicionales, blanco y en algún balotage volteé a Valle. Bien, ¿y a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Bueno, digamos que soy parte del Uruguay desconocido. Yo soy inventor, tengo cuatro patentes internacionales registradas. Tengo una empresa en Estados Unidos que las gestiona, de la cual soy socio de parte mayoritaria. ¿Patentes vinculadas a qué? A motores de combustión interna y tecnologías híbridas. Tengo desarrollos hechos en Argentina. Tengo un premio en Expo Agro, justamente con un motor diseñado para uso agrícola. Y en Uruguay tengo una empresa de logística de flota, manejo y logística de flota. Asesoro en esas áreas a dos empresas de capitales argentinos que trabajan, tienen inversiones en Uruguay. Y en qué aspecto, perdón. No, le voy a preguntar cómo es eso de ser inventor, qué fue lo primero que inventó, cuándo empezó a ser inventor. Sí, bueno, normalmente ni digo soy inventor porque muchas personas pueden entender, no entienden, ¿qué es eso? Ser inventor es inventor, este dice cualquier cosa. No, hoy en día tenemos tecnología, se pone en internet, inventor José Luis Alonso y ahí sale, ¿verdad? Es un inventor con patentes registradas, digamos. Ciertamente. Y con un reconocimiento de una asociación de inventores también, o sea, es lo que es. Porque todavía creo que la imagen del inventor es asociado. O sea, así los tornillos. ¿Y qué fue lo primero que patentó o que inventó? Un motor de combustión interna de pistones opuestos que logra hacer lo que otros motores no pueden hacer, que es un periodo de combustión a volumen constante. El motor tiene un reconocimiento internacional. La firma, hay una firma en Estados Unidos que lo ha presentado al ejército de Estados Unidos y lo evaluó como interesante y encargó un desarrollo por las ventajas de prestaciones que tiene. Qué interesante. Desde el punto de vista de Montevideo y de la Intendencia, esta experiencia en la logística más esa fase de inventor, ¿en qué puede aportar? Bueno, más que en lo que puedo, lo que ya se está aportando, ¿verdad? Se está aportando una mirada distinta, una perspectiva distinta, no una perspectiva política, no una perspectiva continuista. Continuista a veces se entiende o se interpreta mal la palabra, no una perspectiva inercial. La inercia hace que las cosas vayan funcionando de una manera que ya se tiene la costumbre, las personas se acostumbraron a hacerlo de esa manera y a veces el que está en la cosa no percibe que se puede hacer de otra manera distinta. Yo lo que aporto es una visión distinta y muy práctica, muy práctica, pragmática. ¿Y qué cosas le parece que necesita la ciudad o por dónde podrían ir soluciones a los principales problemas? Bueno, digamos que estamos trabajando, por calificarlo de alguna manera, vigorosamente. Hay mucho por hacer. Lo principal que hay que hacer es entender. Y el entender significa que no todo está mal. Es posible hasta que la mayoría de las cosas estén bien. Lo que pasa es que está bien con el patrón de medida que tenemos por la costumbre. Ahora, cuando lo comparamos con lo que podría ser, ahí hay un gradiente alto, hay un diferencial alto. Y eso no lo miden las encuestas, digamos. ¿Cómo? Eso no lo miden las encuestas, que marcan que los montevideanos sí tienen niveles de satisfacción aceptables, por lo menos, con la gestión. Sí, pero voy a algo muy simple. ¿Cuántos montevideanos son conscientes de la riqueza por tocar en un punto que Laura tocó ayer, con buen criterio? Y también estamos trabajando en ello. ¿Del capital que se desperdicia en la basura? No se tiene noción, porque acá la basura se tira, se tapa. La basura tiene materiales ferrosos, que es dinero. Tiene una cantidad cada vez mayor de envases PET, que en el mundo funciona. En las casas tienen un aparatito que vale muy poco. Y las personas, en vez de estar trasladando bolsones con varias botellas vacías que ocupan el espacio, tienen un compresor de envases PET. Les queda este espacio. O sea, hay mucho por hacer. Desde lo simple a lo macro. Después otro tema sobre el que estamos trabajando y me gustaría que la gente tenga oportunidad de entender. Hay personas que asumen ya como un hecho que la seguridad es una preocupación del gobierno central. Sí, es una preocupación del gobierno central. Pero también es municipal. Porque si no, lo que hacemos es padecer la ciudad en vez de disfrutarla. Y para disfrutarla, la seguridad es un punto medular. ¿Y cómo puede trabajar la Intendencia en eso? Y bueno, aparte de las cosas que se han mencionado, también puede trabajar en programas de cultura de paz. como algo sostenible para poder disminuir la violencia social que hay. Hoy está instalada. Hoy está instalada. Y es difícil tener una convivencia que nos permita acceder a mejor calidad de vida si no trabajamos con programas en base a cultura de paz. ¿Cómo funcionan esos programas? Esos programas funcionan no a inmediato plazo. Hay cosas que son ya, cosas a mediano plazo y cosas a largo plazo. Cuando uno instala un programa de estas características, es educacional. Y la Intendencia tiene mucho que hacer en eso. La Intendencia no solo debe, por ejemplo, emitir licencia de conducir. Debe exigir que se enseñe a conducir y después emitir la libreta como una consecuencia que aprendió. Y enseñar quiere decir no solo las reglas de tránsito, sino tener la cultura de seguirlas. De interactuar pacíficamente en el tránsito. Entonces, vemos que todo está vinculado y todo articula con todo. Y por eso también notamos como muy importante que haya una sincronía entre gobierno central e Intendencia. No quiero decir que vaya a haber un divorcio si la gente no termina confiando en nuestra fuerza. Pero quiero decir que las condiciones son esperables de mejores características, la vinculación. Nada más que eso. Créanme que el grupo que se ha armado es un grupo armónico. Estoy convencido de la ventaja que es esa armonía conseguida en base a distintas formas de percibir las cosas. Hay un equilibrio ahí entre las candidaturas, es decir, de Laura y los cuatro suplentes. Sí, miren, nadie se va a enojar que cuente algo que es de la interma, pero hay una actitud positiva. Hay una actitud de todos escuchar lo que todos tengamos que decir, de a uno, hay una actitud de sumar. Y cuando, esto lo aplico siempre en la vida, cuando alguien piensa que tiene todo controlado, que todo lo que hace ya lo hace de esa manera y no hay otra manera de hacerlo, puede sin quererlo, yo no estoy hablando acá de voluntad, ¿verdad? La intendencia, mal o bien, tenemos una ciudad, mal o bien, vivimos en ella, mal o bien, desempeñamos nuestra actividad. Y nadie quiere que la ciudad esté sucia y nadie quiere que la ciudad... Y las cosas esas, creo que nadie puede estar en desacuerdo que son como tú dices. Entonces, no es un tema de conformidad o desconformidad, es un tema aspiracional, es un tema aspiracional, es un tema de programación, es un tema de logros de etapas de esa programación. Yo lo percibo así. ¿Iba a contar algo de la interna y no lo contó? Sí, de la interna justamente es eso, que nos escuchamos todos... ¿Cómo funciona? ...que hay comprensión y que además hay una resultante que es mucho más rica que si fuera una figura sola y verticalmente diría esto así, esto así, o sea, es muy rico lo que... Ahí se nota que no es político, porque nosotros nos dice algo de la interna y esperamos algo... Explotando, sí. ¿Pensó que iba a ser así en algún momento? ¿Dudó de aceptar la propuesta de él como suplente? Digamos que cuando uno adquiere un grado de compromiso, yo como dije, vi luz, entré y me gustó lo que vi, en ese momento ya adquirí un compromiso de aportar, ¿verdad? Y personalmente no rehuyo de los compromisos, trato de aportar lo más que pueda, lo mejor que pueda, el contenido, la calidad, sustancia. Pero un día llegó Gabildo, vio luz y entró, como se dice, y después cómo se fue vinculando con la dirigencia, digamos, con Manini Ríos, con los principales referentes, ¿por qué ahora lo definieron ellos a usted como el candidato? Que además lo tenían bien guardado, decían, tenemos un nombre, tenemos un nombre, pero... Sí, para mí, primero es un honor representar a una fuerza política y que hayan confiado en mi persona para representarlos en esta coalición. Y todo lo que es un honor implica un compromiso también. Y es un compromiso doble, porque el compromiso lo tengo a título personal porque percibo ciertas necesidades y cómo quisiera yo que fuera la ciudad donde vivo, donde vive mi familia, donde viven mis vecinos, donde viven todos. Esto no es un tema de partidos políticos, eso es un tema de convivencia. Creo que tenemos que enfocarnos en eso, es un tema de convivencia. Respondiendo más específicamente a la pregunta, y perdón que a veces me voy un poco por las ramas, confiaron en mí, supongo, que por los aportes y porque aportes en cuanto a pensamiento, aportes en cuanto a cuando se elaboró el programa de gobierno, aportes habrán notado una mirada y una perspectiva distinta de lo habitual. ¿Qué aporte había hecho al programa de Cabildo Abierto, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en la parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en nuestro país, es nuestro principal medio de subsistencia. Entonces, me enfoqué a analizar y proveer de algunas soluciones a necesidades reales que tienen personas que justamente trabajan en ese ámbito. Aquí cuando Hernándarias, 1617 y 1621, si mal no recuerdo, dijo, acá, ganado, nos salvó la vida por cuatro siglos. Tenemos que ser inteligentes y manejar eso con criterio. Y esas cosas no funcionan solas, como nada en la vida. Siempre hay personas detrás. Y bueno, trabajé en eso, en algunos mecanismos para que el productor agropecuario tuviera respuesta más que nada. Las personas que buscan respuesta, nuestro plan para la intendencia, entre otras cosas, incluye respuesta, incluye respuesta. Nadie mejor que el individuo, la persona, para poder transmitir lo que espera. Esas respuestas incluyen Tren de la Costa, que acá Avercol lo viene esperando hace décadas. Bueno, a ver, cuando algo por décadas, como tú dices, se ha propuesto y se propone cíclicamente, parece como una intención, pero desde mi punto de vista, no sé si por deformación de cómo percibo las cosas, no lo percibo como algo serio. Yo cuando vea un estudio real, con factibilidad, donde estén incluidos factores de riesgo, donde esté incluido un costo-beneficio, donde esté una evaluación, donde esté con posibilidad real de concretarse y que además en el tiempo sea utilizable. Hoy en día están sucediendo cambios vertiginosos en el mundo. Hoy en día hay una tecnología híbrida, eléctrica, que está tomando fuerza, hoy en día hay tecnología de celda de combustible con hidrógeno que está también tratando de trascender. Creo que no es momento de hacer inversiones grandes, atándonos a algo sin tener una mirada segura de un futuro cercano. El otro día le consultaron a Manini sobre este tema y dijo, me encantaría que estuviera ese tren, descompreviviría el traslado de vehículos al centro, más cuando están colapsando las vías de ingreso a la ciudad de Montevideo en determinadas horas del día. Esta idea está desde el primer gobierno del Frente Amplio o antes. No sé por qué no se instrumentó nunca. Pasó la época de las vacas gordas. Si de mí depende, estoy de acuerdo y más de uno. Bueno, porque se habla del 8 de octubre también. No, no, digo que va a tener que tener una charla con Manini. No, no, lo que expresé no entra en conflicto con eso para nada, ¿no? O sea, lo que dije está alineado con eso. Yo no dije no quiero eso. No, quiere un estudio serio antes de hablar. Es la única manera. Pero le parece que puede ser un camino... Primero el estudio. Vuelvo al punto. Primero el estudio. Hablando de Manini. Perdón. No se puede funcionar acción y reacción. Yo comparto absolutamente, el otro día se lo planteaba Sanguinetti y después de que le señalaba además que había sido Orsi, Villar, Cose, los que habían puesto el tema sobre la mesa. Por eso me sorprendió también la declaración de Manini tan favorable sin que haya nada. Sanguinetti se agarraba de un estudio que una vez había hecho en el aeropuerto, pero no es nada serio ni actual, ¿no? Como para decir sí a esta propuesta. Yo comparto con usted y además se juega con la ilusión de los vecinos. Sí, sí, puede terminar siendo una necesidad. Convengamos que hay mucha gente que se desplaza por esa vida, ¿verdad? Sí, claro. Pero mi humilde opinión, sin discrepar para nada con eso que leíste porque no entran en conflicto. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Hay que llegar siempre al mejor resultado posible. Y una vez que se tiene mejor resultado posible, puede ser no aplicable. Entonces hay que llegar al mejor resultado posible, aplicable. Considero que puede ser aplicable. ¿Es necesario un medio de locomoción rápido que reduzca los tiempos de los montevideanos en desplazarse, sea por trabajo, sea por estudio, sea por divertimento en los momentos de ocio? Es necesario, pero no es necesario solo... Seguro, no es solo... Totalmente de acuerdo. No es solo los medios públicos de locomoción. Lo padecemos todos. Hoy no está bien... Hoy no es sustentable el aumento vertiginoso que hubo del parque automotor en los últimos años con la infraestructura que había. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que analizar eso y encontrar soluciones, pero no soluciones trasladadas de otro lado y mal aplicadas. Cuando uno tiene un espacio físico, tiene esta senda. Ojo que esto no es crítica, ¿no? Si alguien se siente que estoy criticando algo, yo estoy mostrando algo. Y usted tiene un ómnibus, un colectivo, un bus, como quieran llamarle, otro acá, y prohíben esta senda circular otra cosa que esto, ¿sí? Los que hicieron venir a Italia, por ejemplo. Y usted tiene una restricción, en 8 de octubre es peor todavía, hacia el centro de mañana, traten de venir por 8 de octubre, es una fila india. Porque queda solo una senda para vehículo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que esto que es trasladado de otros lugares donde sí funciona, pero sí funciona porque tiene el doble de ancho. Claro. Acá no funciona porque vamos a ser lógicos. Ni le digo cuando los ómnibus empiezan a pasar uno a otro, que también pasa. Vamos a ser lógicos y objetivos. Todo este espacio hay que utilizarlo. O sea, que sacaría el solo bus. Yo no puedo hablar por la coalición. Puse un ejemplo. No, pero pone el ejemplo práctico. Me parece poco práctico. Me parece poco práctico. No puede haber un espacio libre de ese tamaño en una vía. Ahora, después tiene que haber medidas lógicas que todo hace a la convivencia. Si uno está crispado, nervioso, estresado porque se le hace una demora terrible llegar a un lugar, lógicamente desciende la productividad a esa persona. Y se siente incómodo y se siente mal y aumenta la violencia social. Aumenta también por estas cosas. Le quería preguntar, hablando que hablamos de Manini, un politólogo muy reconocido que es Bottinelli, dijo que la coalición le erró con las candidaturas que hizo, que tendría que haber sido tres y que uno tenía que haber sido Manini porque Manini junta votos que en el ballotage fueron en el Frente Amplio. Y que si no se van a perder. Manini los va a acompañar en la recorrida, se va a sumar a la campaña, ¿va a tomar en cuenta ese factor de arrastre que tiene para acompañarlos a ustedes? Veamos. Yo no me hago cargo de apreciaciones de otras personas, ¿verdad? Si hay algo que me caracteriza es pensar. Yo veo con sumo agrado si Manini me acompaña donde guste. Es una persona genuina y que las personas, les llega a las personas. Les llega. Y les llega bien. No le estoy diciendo esto en mal sentido, ¿verdad? Quiero que no se malinterprete. Entonces, bienvenido. Bienvenido. Ahora, de lo que pasó o no pasó en el periodo, yo no quiero hablar porque... Todo indica la realidad que hoy tenemos es que tenemos muy poco tiempo para trabajar y hay que ser muy eficientes. Entonces, yo no voy ni a lamentar ni a agradecer nada pasado. Hoy. Hoy, mirando mañana. José Luis Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Ha sido un placer. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...